Muy buenas gente, que tal, vamos a ver Piscis en el día de hoy comenzamos por la salud bueno, en la salud, cuidadito con los cambios de temperatura al salir de un sitio, cambiarte de ropa todo ese tipo de cosas que implique cambios de ambiente, de temperatura te pueden afectar en el día de hoy, ojito y no te fíes en cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero bueno, es un día en el que vas a actuar con sabiduría, con prestancia, sabiendo estar controlando las situaciones, vale o sea que vas a brillar con luz propia en el día de hoy o sea que muy, muy bien en cuanto al amor en el amor también, una luminosidad de saber perfectamente lo que quieres a donde quieres ir, hoy no te la van a dar precisamente con queso y vas a estar con mucha, mucha seguridad para todo lo que se plantee también en el tema del amor, vale o sea que, fenomenal